Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo del Congreso. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Comenzamos media hora de información parlamentaria. Como siempre, vamos a estar charlando de lo que acaba de pasar en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Vamos a hablar también y profundizar sobre el proyecto del Presupuesto 2021. Este proyecto que el oficialismo pretende dictaminar la semana que viene. Y también vamos a estar repasando un poco todo lo que pasó en las comisiones que tuvieron lugar hasta hoy en la semana. Todo esto después de los títulos, como siempre. El oficialismo buscará firmar dictamen del Presupuesto 2021 la próxima semana, los subsidios para el transporte en el interior del país, las partidas destinadas a universidades nacionales y al programa del manejo del fuego fueron algunos de los puntos en discusión en el proyecto de ley. La Comisión de Educación debatió proyectos para brindar apoyo escolar a los estudiantes durante la pandemia. Se trató de un proyecto de ley que establece una estrategia integral para el acompañamiento a las trayectorias escolares en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. La Comisión de Mujeres y Diversidad aprobó un proyecto que reconoce a las promotoras territoriales en prevención de la violencia de género. La iniciativa fue presentada por la diputada Lía Verónica Caliba, quien manifestó que este reconocimiento es fundamental a cinco años del primer Ni Una Menos. Agricultura y Ganadería, en la reunión que finalizó hace minutos, se trató la creación en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos y los proyectos de resolución. Como le adelantábamos en los títulos, en la Comisión de Agricultura y Ganadería se debatió, y hasta ahí, ya les voy a contar por qué, un proyecto que pretende recabar información sobre lo que respecta al uso de agroquímicos en el país. Imagínense que es un proyecto absolutamente importante que ha generado, no divisiones, sino bastante debate en esta comisión. Vamos a escuchar primero, antes de entrar en los detalles, lo que decía la diputada Vilar, que se encargó de aclarar el por qué es necesario que esta información científica esté a disposición de todos. Proponemos, como dije, no solamente recabar y valorar información científica nacional, sino también internacional, sobre la utilización, el impacto y los efectos de los tipos de agroquímicos para toda la producción, para la producción agrícola, agroindustrial y agroalimentaria, y también poder generar informes, estadísticas, mapas y demás información de acceso público para poder describir el estado de situación en base a esa información científica. Solamente proponemos poder crear colectivamente y colaborativamente un diagnóstico pertinente para luego también plantear una propuesta colaborativa de políticas públicas al respecto. No estamos planteando regular el uso ni la aplicación de los agroquímicos para nada, sino, por lo contrario, una propuesta de un paradigma desde la perspectiva del gobierno abierto, desde la perspectiva de la gobernanza ambiental, para poder plantear cuál es el diagnóstico, para poder establecer las bases científicas en las que estamos intentando regular y así poder crear las mejores políticas públicas al respecto, con la participación de los científicos y las científicas de todos los sectores que está estudiando y que viene estudiando hace un mismo tiempo este tema, y así también de la ciudadanía que tiene influencia en este sentido. La inflación de influencia a sectores campesinos, sectores productivos, ONGs, ONGs también de todo nuestro país, y con este sentido federal que realmente planteamos todas las políticas públicas desde la perspectiva de esta Cámara. Ahí lo aclaraba la diputada, el objetivo no es regular el uso de los agroquímicos, sino el de crear una comisión de investigación para que pueda ser un diagnóstico sobre el uso de estas sustancias en nuestra alimentación. El diputado Burjail, que participó de esta comisión, por supuesto, propuso, en el medio de la votación que fue muy reñida, que terminó 17-17, y a raíz de esa situación, propuso que este proyecto, este texto, vuelva a asesores, vuelvan los diputados a mejorarlo, a leerlo, a prepararlo para lo que se está tratando, y que de ahí vuelva a comisiones. Esto el presidente de la comisión lo tomó como una buena idea, y entonces se va a seguir debatiendo. En el mientras tanto, Burjail, cuando propuso esto, dijo que sería interesante en esta comisión llamar a las autoridades del SENASA. El SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria, y es quien tiene esta información. Escuchemos qué decía. Creo que este proyecto, más allá de la buena intención, lo que está haciendo es superponiendo, en principio, una función con el servicio sanitario que es eminentemente técnico, y que es el que opina sobre esta cuestión, que yo, repito, no estoy haciendo la valoración de la intención de los diputados, sino lo que no quisiera, presidente, es restarle atribuciones al SENASA, porque si no vamos a tener, como bien decía, creo que uno de los diputados nuestros, preopinante, algunos que van a recabar información de lo que pasa en el mundo, quién va a ir, esto es un observatorio, y se va a superponer, el SENASA integra este observatorio. Entonces, yo le quiero proponer dos cosas. Primero, que para avanzar con este proyecto, invitemos al presidente del SENASA y pidamos que venga y participe y nos dé su opinión sobre esto, porque, repito, creo que es debilitar la autoridad del SENASA. Segundo, pedir la opinión del Ministerio de Agricultura respecto a un proyecto, la opinión, nosotros somos otro poder y podemos hacer lo que creemos, pero creo que vale la opinión del Ministerio, porque estamos pasando a otra área que opine sobre algo distinto a lo que está, que va a tener repercusiones en el Ministerio de Agricultura. Y tercero, presidente, que también se abra a los proyectos que nosotros presentamos, como le hemos pedido a usted, que se traten proyectos de nuestra autoría. Nos corremos para el debate que ya se está dando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Finalizaron las reuniones informativas en las que estuvieron presentes muchos ministros, como por ejemplo el ministro Guzmán, que fue quien inauguró esta seguidilla de visitas, y ya comenzó el debate propiamente dicho. Bueno, Carlos Heller, el presidente de esta comisión, dijo que tiene intenciones de que el próximo martes logre dictaminarse este proyecto. En el mientras tanto, el debate obviamente dejó muchas opiniones, porque, por ejemplo, algunos aún dudan de los números que establece este proyecto 2021, que entre tantas cifras, dice que la inflación del año que viene rondará entre un 29% aproximadamente. Vamos a escuchar al diputado Martínez, que hablaba sobre el espíritu del proyecto, del presupuesto 2021, la ley de leyes. Esta ley no es una ley ni de control ni de sanción. Esta es una ley que lo que trata de buscar es que no le llegue un peso de asistencia directa, de subsidio de tasa, de ATP o de ninguna de todas estas herramientas, a alguien que tiene su empresa vinculada a guaridas fiscales o a países de nula o baja tributación. Este es el objetivo. No le cambia en nada, no la perseguimos en nada, no implica la penal tributaria, no tiene vinculaciones con eso. Lo que está planteando es, hay líneas de ayuda y de asistencia estatal a las empresas, bueno, aquellas que están en estas condiciones no van a recibir esa ayuda. Simplemente, eso es una ley muy cortita, nueve artículos. El artículo central es el artículo tercero de la ley, que es la que define el objeto, que en parte lo leyó Pastori cuando hablaba de las transferencias, de los subsidios, de las cuestiones que dice. El artículo 1 y 2 es lo que fija hacia quién estamos apuntando, el resto son artículos instrumentales. Me parece que todo el lío que están haciendo a partir de esto es en algún lugar por el famoso vínculo de muchos sectores económicos cercanos, adjunto por el cambio, de tener justamente empresas ubicadas en guaridas fiscales. Sobre este tema también habló Luis Pastori, el diputado de la UCR, y lo hizo con Karin Cohen, en el programa del periodismo en el Congreso. Yo planteé, entre otras cosas, el tema de las universidades, planteé el tema de la relación fiscal de nación y provincia, la deuda reestructurada de las provincias con el FGS, planteé también la cuestión previsional, que el presidente de la comisión contestó que, bueno, eso va a ser analizado luego que se apruebe la nueva fórmula de movilidad previsional. Que también hay recursos que no están contemplados, como por ejemplo, si va a haber una reforma tributaria, como nos han dicho, bueno, ¿cómo va a impactar esa reforma en el cálculo de recursos? Que es lo que solventa luego el gasto. Si se llegara a aprobar el impuesto extraordinario, bueno, ¿cómo va a impactar esa recaudación? En fin, muchas incógnitas que requieren seguramente que, si se aprueba el presupuesto en breve, seguramente en muy poco tiempo va a necesitar varios retoques. Aquí se trata de lograr una previsión lo más acotada posible, porque si yo hago un cálculo sobre la base de una inflación del 29, cuando el propio Banco Central me está diciendo, a través del relevamiento de explicativas de mercado, que estiman en un 47 para el año que viene, bueno, es la información del propio Poder Ejecutivo, en este caso del Banco Central, la que está contradiciendo la base sobre la que se hizo el cálculo presupuestario. O decir, bueno, vamos a tener un tipo de cambio a 102 pesos, sobre esa base está hecho el presupuesto. Bueno, yo le puedo decir desde ya que ese presupuesto no va por buen camino, pero bueno, es parte del debate donde obviamente cuando se tocan las variables macro, da para que toda la cuestión económica salga a la luz. Nosotros también tenemos dudas y nos las vamos a sacar hoy, ahora en instantes con una entrevista en vivo. Y ya está en comunicación con nosotros el diputado Ariel Rochenberger. Muchísimas gracias por su tiempo, diputado. Recién escuchábamos un poquito lo que había dejado el post de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con tres preocupaciones importantes que son, ¿qué contempla el presupuesto 2021 para los fondos que estarán destinados a las partidas de las universidades nacionales, al programa del manejo del fuego, y también, bueno, a otras cuestiones relacionadas a todo lo que la ley de leyes implica? ¿Qué es lo que se habló respectivamente, específicamente sobre esto? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, mirá la reunión de ayer, que tuvo más de seis horas de duración, donde tratamos en uno de los puntos principales el presupuesto 2021. Dio el debate entre diputados, habíamos tenido la visita de los funcionarios nacionales, explicaron muy bien y de forma detallada el contenido, y las dudas que vos mencionabas, que se trataron en la comisión, que creo que muchas de ellas han sido, la mayoría, todas han sido aclaradas cuando los funcionarios fueron, porque en relación con el tema universitario, en particular, creo que fue muy claro el ministro, el secretario de Hacienda, cuando planteó que hay una partida muy importante, el crecimiento del orden del 50% en las partidas de las universidades nacionales. Este crecimiento está por encima de lo que se prevé como incremento del presupuesto en general. En particular, te doy el ejemplo de la Universidad de La Pampa, de mi provincia, nosotros podemos empezar recién a partir de este presupuesto a recuperar los valores que teníamos allá por el año 2017, cuando nos recortaron fuertemente el presupuesto universitario. En cada presupuesto teníamos que ir por la pelea de que no nos saquen fondos, que creo que es la diferencia que estamos viendo en este presupuesto respecto a los anteriores. Acá estamos viendo cómo podemos aumentar y ampliar derechos, y anteriormente teníamos que ir a pelear para que no nos saquen, que no nos quiten derechos. Así que el presupuesto universitario creo que es importante los fondos que hemos tenido. Adicionalmente también, y como lo dijo el Secretario de Hacienda, hay una partida que está contemplada para lo que son los aumentos salariales y que incrementaría el presupuesto que ya está asignado específicamente a cuanto a lo que recibe cada universidad de la Argentina. Completo para universidades nacionales. Creo que el presupuesto, por supuesto, a ver, entre lo ideal y lo posible, creo que es un presupuesto satisfactorio. Como también lo dijo el Ministro, estamos iniciando un camino de recuperación. En ese sentido creo que es importante generar los fondos que se asignan a la educación, partiendo de una premisa muy importante como es volver al cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. Claro. Había sido un estado de lado, se había cumplido por última vez en el año 2015, y este es un esfuerzo conjunto entre Nación y Provincia para generar a la educación, a la inversión en educación. Y creo que es muy importante que a partir de este año se ponga nuevamente en vigencia ese artículo 6% del producto. Y respecto al programa de manejo del fuego, diputado, lo corro para que hablemos un poquito de cada uno de los temas. También se habló sobre los fondos que va a necesitar, ¿no? Sí, a ver, creo que uno de los temas que está en boga y de estos de actualidad, lamentablemente, de nuestro país, es lo relacionado con todos estos incendios que estamos sufriendo, que consumen pastizales, que consumen humedales, que tanto en distintas provincias de la Argentina, particularmente en Ríos, Córdoba, en donde vemos cómo se deteriora el ambiente, donde muchos de ellos no son intencionales, no son adoptados por razones climáticas, sino que son intencionales. Y en esto, de Magdalena se habló porque preocupa a todos los diputados que si están los fondos suficientes para poder atender este tipo de situaciones. Bueno, para esto hay también, contempladas las leyes de emergencia, tendrá fondos para esto, así que creo que en este sentido también, y como justamente es una cuestión de emergencia, hay veces que se destinen determinados importes en el presupuesto, pero luego la marcha de los acontecimientos hace necesario que esto se incremente, y en este sentido está la facultad para que, efectivamente, puedan hacer esas investigaciones en la medida que se den las circunstancias, y espero que el año que viene nosotros no estemos padeciendo lo que estamos padeciendo. Ojalá, ojalá, diputado. Otro tema también fue el de los subsidios al transporte en el interior, ¿no? Otro tema justamente relacionado con el federalismo y una visión, digamos, de las provincias, es que este tema del subsidio al transporte, que había sido dejado de lado en su momento, se creó luego un fondo puntual. En este año 2020, a través de la aplicación del presupuesto, nosotros también, y con una tarea conjunta con el Gobierno Nacional, se amplió el fondo del transporte para el interior, porque estamos hablando, por un lado, de lo que es el AMBA, lo que es la Provincia Federal, o sea, el AMBA, digamos, de la Provincia de Buenos Aires, y la CABA, por un lado, tiene un fuerte transporte en cuanto a su servicio al transporte, y por otro lado, el interior, que es donde estamos haciendo reclamos, porque ahí vemos que están faltando algunos recursos. En relación a lo que se vino, digamos, ejecutando en este año, o sea, este año hubo una ampliación muy importante, de 9.500 millones del presupuesto, para el año que viene habría... Habría más. ...unos 6.500 millones de pesos, pero en función de cómo se ha dado el complemento en este año, estaría necesitarse algún recurso adicional, y en ese sentido fue que se hicieron los planteos, así que, bueno, esto quedó en analizarse. Claro, para seguir tratándose. En la próxima reunión, por supuesto que también tenemos que entender el punto de partida, o sea, el contexto en el cual estamos, en esta situación de pandemia, de crisis sanitaria y económica, y donde los recursos siempre son escasos, pero creo que hoy en día son más escasos que nunca. Así que tenemos que ver cómo logramos el equilibrio. Hay que saber cómo distribuir la escasez también, ¿no? A qué se le va a dar prioridad y cómo. Diputado Locorro, para lo que pasó en Agricultura y Ganadería, usted estuvo formando parte de esa comisión, ¿me puede resumir qué es lo que pasó? Porque en un momento estaban votando, pero finalmente decidieron volver a tratar este tema con asesores para luego volver a debatirlo en comisiones. ¿Es así? Cuénteme. Sí, bueno, tuvimos la reunión de Agricultura y Ganadería, nos aprobaron varios proyectos de resolución, de declaración, y un punto creo que muy importante es tratar un proyecto de ley sobre la creación de un observatorio de agroquímicos, del uso de agroquímicos en la República Argentina, que creo que es muy importante para tener, o sea, la idea es tener estadísticas ciertas, confiables, acerca del efecto que los agroquímicos generan en cuanto al uso, a su impacto en el ambiente, en la salud, en la producción, tanto agrícola como agroindustrial y agroalimentaria, y para eso la idea es tener este observatorio, que es una información científica, tanto nacional como internacional, y que esté disponible a todos los ámbitos públicos y los poderes del Estado, municipios y la sociedad en su conjunto, para que tomen las mejores decisiones y también para el conocimiento de la población. Claro, esto se va a seguir tratando. Sí, se dio una excusa muy interesante, estábamos a punto de votar, hubo un pedido de una reconsideración, de que se haga un análisis un poco en cuanto a las formas, fundamentalmente como lo comentó el presidente de la comisión, se accedió desde nuestro bloque a que esto se vuelva asesores y se logre el consenso necesario, de tal manera que podamos llegar al retintro con un proyecto que es tan importante, creo, para un tema justamente como el que hablábamos recién también, del tema ambiental, tener el mayor consenso posible. Perfecto. Como el pasajerán. Clarísimo. Le agradezco muchísimo por su tiempo y por la información que nos acaba de brindar, diputado. Gracias. Gracias a vos por el contacto, estamos a disposición. Hasta luego. Y hoy también tenemos Mundo Villa, así que vamos a estar hablando con Joaquín y una historia triste, pero con un final que nos deja mucho por aprender y por imitar. ¿No, Joaco? Sí. Estamos en Villa 31 y hoy vamos a conocer la historia de Isidro Cáceres y su familia. Ellos sufrieron un incendio hace una semana en el barrio y cualquier relación de todos los que quieran colaborar es súper bienvenida. Tengo dos hijos y una hija y mi señora. Y se me quedó sin nada, porque se quemó toda la casa el martes a la noche a la una de la mañana. Esta era la piecita que era una cocina, un libro y un comedor. Teníamos cinco roperos, unas camas sonidas grandísimas. Nosotros quedamos sin ropa, sin nada, todo, porque se quemó toda la casa. Ahora ya tenemos ya ropa, ya tenemos algo así, gracias a Dios que ya me trajo, pantalón, y ahora ya tengo ya el colchón, una camita y ya. Ahí ya podemos, aunque sea el piso para tirar con los colchones, tengo ya, ahí para tirar el piso y ya tengo ya. Mucha gente del barrio me da la ayuda todos los días, me trae ayuda de comida y eso no me falta nada. Gracias a Dios y gracias a toda la gente que me está apoyando. Ahí las chicas que vienen con su marido, están ahí ahí, me trajo cosas un montón y le agradezco mucho a todos los vecinos. Qué momento difícil para la familia Cáceres, ¿no? Sí, para Isidro y su familia, que él es un obrero de construcción y eso es un caso muy particular, pero a la vez es frecuente. Es producto del riesgo eléctrico, de lo que vemos muchas veces, las grandes fotos que vemos en las villas con esos entramados de cables, falta de una verdadera infraestructura y ahí es cuando también se ve la solidaridad de los vecinos y por eso cuando se habla de urbanización muchas veces se cambia el concepto y se habla de integración urbana. Porque, digamos, la ciudad tiene mucho que darle a las villas en cuanto a infraestructura y un montón de servicios elementales, pero las villas también a la ciudad en cuanto a estos valores de solidaridad que se dan entre los vecinos, que muchas veces la ciudad lo perdió. Sí, totalmente. Y acá tenemos a vecinos que le han dado colchones, televisores han juntado también montos de dinero para sostener esta situación tan difícil y también quería destacar cómo romper algunos de los prejuicios también que hay más instalados sobre las villas, que es que se vive de arriba, de que, digamos, en las villas no se quiere pagar los servicios básicos cuando es al revés, es más caro ser pobre. Se ve que por ahí no se paga la luz, pero termina habiendo incendios o no se pagan otros servicios y termina siendo mucho más caro. Por eso, también dejamos a través de las redes para los que quieran ayudar a este caso en particular de la familia Cáceres, pero también nosotros vamos a ir difundiendo otras situaciones que también suceden frecuentemente en las villas de la ciudad, con Urbano y en todo el país. Joaco, en este caso, el incendio se provocó en la casa. Vos corregí, me entraron, llegaron los bomberos, pero no pudieron acceder por lo angosto que era el pasillo, ¿es así? Así es, no pudieron acceder por los angostos que son los pasillos y lo terminaron apagando los propios vecinos. Mirá. Precisamente la semana pasada vimos cómo trabajaba el cuartel de bomberos voluntarios de la Villa 31, que hay hombres y mujeres que trabajan permanentemente y son en gran parte vecinos y ellos sí también pudieron llegar, pero todo lo que era la infraestructura de bomberos no pudo llegar. Estuvimos reunidos con gente de la Secretaría de Integración Urbana y están trabajando sobre todo la urbanización y relocalización de las familias que viven abajo de la autopista y están planificando armar un corredor para que circulen con más velocidad camiones de bomberos y ambulancias. Esto se dará a futuro cuando se termine, digamos, todo este proceso de integración urbana. Claro. ¿Qué es lo que están necesitando los cáceres? Más allá de mucho de lo que se donó, ¿qué les está faltando? Y infraestructura elemental. Hoy hasta los vecinos hasta le donan bolsas de arena para rearmar las paredes. O sea que desde dinero hasta frazadas, ropa, todo hoy les sirve porque perdieron absolutamente todo. Agradezco, agradecemos todos que ellos están bien. Obviamente la situación muy dolorosa, pero no hubo víctimas fatales, ningún herido ni nada, ¿no? Eso es la verdad, hay que agradecerlo y por suerte esa fue una de las buenas noticias. Qué bueno, bueno, lindo tenerte acá. Y el que quiera colaborar, Mundo Villa ya sabe. Gracias, Joaquín. Gracias a vos, Joaquín. Nosotros llegamos al final de una media hora cargada de información, entrevista en vivo, Joaquín, profundización de temas y esto sigue porque esto es DTV, el periodismo en el Congreso y hay mucho para contarles. Agradezco muchísimo por estar ahí. ¡Gracias!